Ahora ya vamos a unir las partes y encaramos la espalda con los delanteros. Ponemos el derecho hacia adentro y comenzamos con uno de los hombros. Aquí vamos a enganchar el hilo en el primer punto. Hacemos un nudito y dejo esta hebra larguita para después perderla. Y ahora aquí ponemos un punto de cadeneta y voy a tejer en este mismo punto un medio punto. Y ahora a partir de aquí vamos a ir deslizando el punto. En cada punto que tenemos vamos cogiendo de una parte y de la otra y deslizamos. En el siguiente punto. Así vamos deslizando punto por punto en todos los espacios que tenemos entre una vareta y la siguiente. Aquí tenemos un medio punto entre el medio punto y la media vareta. Y así vamos a ir uniendo hasta que lleguemos aquí a esta parte en la última vuelta de la espalda. Mirad, aquí ya he llegado aquí a la última vuelta de la espalda. Que esta vuelta es la que vamos a unir con esta parte de aquí, con la primera vuelta de la tira. Y ya continuamos uniendo el resto de la tira. Así voy a dejar aquí ahora el hilo y unimos el otro hombro. Así es como nos va a quedar. Este hombro lo unimos, esta parte de aquí comenzamos a unir aquí en la misma vuelta. Dejamos la parte de la tira, de los 12 puntos, para unir luego con la primera vuelta con la primera de la espalda. Y unimos desde, justo desde aquí, desde donde terminamos las disminuciones para el hombro. Aquí una vez que ya deslizamos el último punto, podemos tejer para asegurar más aquí en la parte del borde, tejemos un medio punto. Y ya cortamos el hilo. Y lo perdemos. Yo lo voy a perder por la parte de aquí de arriba, entre la cadeneta. Ahora, vamos a unir las dos tiras por la parte del derecho. Y vamos a unir... Estos 12 puntos que nos quedan aquí, en la parte de atrás. Vamos a coger... De una parte... Y de la otra. De vareta en vareta, vamos enganchando el hilo. Y apretamos un poco, para que nos quede bien cerrado. Así vamos uniendo todos los puntos. Aquí en el último punto damos unas puntadas de más, un par de puntadas al final. Y ya perdemos la hebra. Y la voy a perder por aquí, por la costura. Por la parte de la cadeneta, para que en el centro de la costura no me haga grueso. Aquí cortamos el hilo. Esta hebra de aquí, también la voy a perder. Y aquí esta pequeña costura, cuando ahora la planchemos, ya nos va a quedar completamente plana. Una vez que ya tenemos unida la parte de la tira, ya continuamos cosiendo por esta parte de aquí. Aquí ponemos la primera vuelta de la tira y la última vuelta de la espalda. Ajustamos bien la cadeneta para que no se abra el tejido por esta parte de aquí. Sobre todo en la subida. Y ahora ya unimos el resto que nos queda, unimos la tira a la parte de la espalda. Aquí en el centro, si queréis podéis colocar un alfiler y ya no se mueve el tejido. Aquí, para que nos quede bien en esta parte de atrás, vamos a deslizar el punto en la vuelta, en el espacio entre vareta y vareta. Y otro punto, justo aquí, en la unión de una vuelta y la siguiente. Para tener los puntos deslizados en la misma vuelta. Así ahora aquí, en la vareta, en el espacio entre vareta y vareta. Y aquí, en la unión entre una vareta y la siguiente. Nos vamos al siguiente espacio, entre vareta y vareta. Y aquí, al terminar la vuelta, o en la unión de la siguiente. Y así vamos a unir, hasta que lleguemos a esta parte de aquí. Aquí, en el centro de la costura, justo en el centro, podemos deslizar un punto. Y justo al pasar la costura, deslizamos otro punto. Aquí ya he unido la parte de la tira, y ahora ya aquí, en el primer punto, que cerramos de este hombro, deslizo el punto. Y aquí ya podemos ajustar el hilo, y ahora perdemos la hebra. Mirad, ahora aquí, en la parte de la manga. Vamos a poner el tejido abierto con el derecho hacia arriba, y la manga con el derecho hacia abajo. Aquí podemos señalar justo la mitad, el centro de la manga. Y la colocamos aquí, en el centro de la manga, justo en el hombro. Le ponemos un alfiler. Así, este último punto lo colocamos así, de esta forma, y... Este trocito lo traemos para unirlo con la parte de la sisa, esta parte de aquí. Y vamos a empezar uniendo por aquí, y continuamos ya por toda la manga. Aquí dejamos, esta cadeneta de arriba, la dejamos libre. Para unirlo con el... Con el borde de la sisa. Y... Unimos este trocito. Voy a pasar el hilo. A la parte de atrás. Aquí, si tenéis que enganchar el hilo, ponéis otro hilo, y le ponéis un nudito, de la misma forma que hemos unido los hombros. Y ahora aquí ya, tejo el punto de cadeneta. Y al inicio, siempre me gusta poner un medio punto. Tejido en medio punto, ya deslizamos el punto, en cada punto. Y aquí, justo... en el borde de la cadeneta de la manga, deslizamos, un último punto. Y ahora esta parte la vamos a unir, igual que hemos unido, la parte de la tira, a la parte de la espalda. Así deslizamos un punto entre vareta y vareta, y otro punto en el punto de unión entre una vuelta y la siguiente. Aquí en la parte de la costura del hombro, en el mismo... en la misma costura deslizamos un punto. Una vez que lleguemos, aquí nuevamente a la parte de la sisa, ya tenemos el ancho de la manga, cogemos de la parte del lateral, igual que al inicio, y unimos este trocito. Aquí estiramos un poco el tejido, y enganchamos justo en la esquina de la manga. Y ya... con unos cuantos puntos, y ya tenemos el ancho. Aquí ajustamos el hilo, y ya tenemos unida la manga al cuerpo. Unimos la otra manga, y antes de... antes de cerrar los laterales, vamos a planchar todas las costuras que tenemos, por aquí, por la parte del revés. Una vez que ya tenemos planchadas las costuras, ya unimos... la parte de los laterales. Y ahora vamos a deslizar el punto, de la misma forma que hemos deslizado, en la parte del hombro. Y la parte de la manga. Deslizamos un punto en el centro de donde está la vuelta, y otro punto en el punto de unión, entre una vuelta y la siguiente. Así vamos a ir uniendo todo el lateral. Aquí podemos poner unos alfileres, para que no se nos muevan las líneas, de una parte y de la otra. Y aquí... ponemos otro alfiler en la unión aquí en la costura. Y continuamos tejiendo. Hasta aquí, hasta el final. En la parte de abajo, donde damos una puntada aquí, en el primer punto de cadeneta, justo en el borde, para que nos quede bien cerradita la parte de abajo. Y aquí, en la parte de los delanteros, todo alrededor, vamos a tejer una vuelta en medios puntos. Enganchamos en el bajo del delantero, aquí, justo en el borde, en la cadeneta, tejemos un medio punto, un punto de cadeneta, perdón, y aquí en la vareta, un medio punto. En el punto de unión, entre una vuelta y la siguiente, otro medio punto. Al mismo tiempo, vamos perdiendo la hebra. Un medio punto, y otro medio punto, en el punto de unión. un medio punto, un pocoamos, y así nos vamos a ir todo alrededor aquí ya he tejido la vuelta en medios puntos por los delanteros y por la parte del cuello y ahora ya lo único que nos queda es perderle la hebra y plancharle esta parte de aquí, la parte de los delanteros y la parte de atrás del cuello por aquí por los bordes donde hemos tejido los medios puntos y planchar las costuras de los laterales y ya tenemos tejida la chaqueta espero que te haya gustado este tutorial y si es así dale like y comparte